¡Suscríbete! 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 de problema de licenciatura. Dentro de la comunidad yo estaré viendo sus videos y entre todos haremos críticas, concursos anuales y cada año tendremos el exitoso seminario como lo fue CFA1. Lo mejor de todo es que con solo un pago tendrás acceso a todo esto de por vida. Este programa es beneficioso para todos, no importa si eres un principiante sin ningún conocimiento o si eres un cinematógrafo con experiencia. Si quieres hacer parte de nuestra comunidad, tener acceso a nuestra librería y plantillas y conectarte con otros directores, le sacarás mucho provecho. Y lo más importante es, tienes el beneficio de ir a nuestras firmaciones y ver y aprender cómo es que en realidad se hace un video. Si todavía tienes preguntas a lo que trata el curso o lo que incluye o alguna otra pregunta, no olvides escribirme a Javi Aroba Creative Film Academy. Muchas gracias. Javi Aroba Javi Aroba Javi Aroba